Será durante esta semana o la entrante cuando esté saliendo la licitación para iniciar con la obra de remodelación de la avenida Emilio Barragán en Mazatlán, anunció el director de Obras Públicas, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez. Recordó que el proyecto ya está concretado y tendrá una inversión de 64 millones de pesos. Como parte de los trabajos que se realizarán, dijo, está el levantamiento del encarpetado, de banquetas y de tuberías de drenaje. El tema de la Emilio Barragán ya la tenemos concretada en el tema de obra, en lo que son los levantamientos. Es una obra de 64 millones. Recordarles que es una obra de gobierno del Estado junto con el municipio y estamos esperando nomás de parte del gobierno del Estado para que ya salga la licitación. Creo que salía, si no es esta semana, la otra. Fue lo que más o menos ayer estuve estudiando el tema. Ya está lo que se va a hacer hasta lo que es la calle Francisco Villa. Este es un kilómetro 200 aproximadamente. Se va a levantar lo que es el encarpetado todo, un encarpetado ya muy viejo. Las banquetas se van a levantar lo que son las tuberías de 8 pulgadas, que son las descargas y cuatro. Ahí no hay tuberías de gran calado como lo que fue la gravia en Leiva. El funcionario municipal dijo que se viene también la licitación a más tardar en marzo de los trabajos de remodelación que se realizarán a las avenidas Canseco y Santa Rosa. Estamos trabajando ahorita sobre lo que es la Canseco y sobre lo que es la avenida Santa Rosa, que va a ser en dos etapas, pero son obras mucho más grandes. Estamos hablando, siento que la Canseco es una de las más fuertes porque hay que hacer colectores y en ese tema pues sí se van a ir bastantes recursos. A lo mejor pueden ser 180, 250 y la que es la Santa Rosa, estábamos viendo que pueden ser 200 millones, se va a hacer en dos etapas. De aquí a marzo tienen que salir las obras esas. Núñez Gutiérrez destacó que para estas obras el esquema de inversión también será en coordinación con gobierno del Estado.